¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, mi gente de Full Night. ¿Cómo están? Arrancamos con buenas vibras, con ganas de bailar, hechos sensuales acá, pero sabemos que en realidad venimos a darle full polémica. ¡Ay, ay, ay! Polémica, señores, porque lo que se viene, prepárense. ¡Ay, ay, ay! Porque el reality del poder de amor cada vez se vuelve más loco con los participantes, porque en esta ocasión una persona sale nuevamente a decir que no le han pagado aún. ¡Pueden creer eso! ¿Yayna de quién es? ¿Lo decimos o lo dejamos? A ver, pero no, déjame tratar de atinarle. Voy a pensar. ¿Puede ser... Melissa Gay? ¡No! ¡No! ¿Puede ser... Don Day? ¡No! ¿Andreina Bravo? Tampoco. ¿Alguien de la segunda temporada? ¿Alguien de la segunda temporada, señores? Sí. ¿Natalie Carvajal? No. No me digas, los ganadores del poder del amor. Pues déjame decirte que sí. Salen a decir que no le han pagado aún su premio. ¿Puedes creer eso? O sea, ¡bu! ¿Cómo no le van para los 15 mil dólares que le ofrecieron? Y es por eso que nuevamente está en el Lojo Huracán este reality. Ya con tantos comentarios. No creo que haya otra temporada. Yo tampoco creo, pero así están las cosas. Bueno, es lamentable porque justamente el poder del amor dio mucho de qué hablar. De hecho, nosotros nos hemos lucrado también de las polémicas que ha dado el poder del amor, pero es lamentable de que se sigan escuchando este tipo de cosas con respecto a que no hay pago, a que los chicos en realidad cumplieron con su trabajo. En realidad se pusieron la camiseta en trabajar porque firmaron un contrato, pero hoy por hoy se escucha realmente de que no existe un pago y lamentable aún que los ganadores, siendo ganadores, no reciban su premio. Imagínate, siendo ganadores no puedan tener su premio, su cusqui, su dinerito, pues obviamente, pero se pronuncia y lo cuenta todo, Karina. Así que muy atentos por la señal de Vito TVO, pero hay más, hay más. Y eso no es todo y es que en realidad no solamente Karina se queja de que no le han pagado, sino que en esta ocasión también sale alguien a mencionar te lo dije, te lo advertí en algún momento y no hiciste caso. Adivine de quién se trata. ¿Quién? ¿Quién será? No se lo voy a decir todavía, pero quisiera que usted trate de adivinar de quién estoy hablando. A ver, ¿quién puede ser? Es un chico, muy simpático, muy polémico también. Estuvo en la primera temporada del Poder del Amor. Estuvo en la primera temporada. Y no es Ricardo Delgado. No es Ricardo Delgado. ¿Sebastián será? No. Tampoco será. Adivine, adivine. No me digas. Es un poco rubiecito. Ay, no me digas. Ojos verdes. Y vivió en el Ecuador. Y vivió en el Ecuador y muy polémico también. Estuvo en una relación amorosa. Ya sé. Hasta se casó. ¿Qué? Se divorció el día siguiente. No puede ser. No duró esa relación. Ya lo dije. Nada más y nada menos que Thor. Miguel Ángel. Sí, justamente él menciona acerca de lo sucedido. Hasta cierto punto dice, te lo advertí, porque él también vivió una experiencia dentro del Poder del Amor. Y quién más de que en algún momento te haya dicho, ¿sabes qué? No camines por ahí porque no te va a ir bien. Pero, oh sorpresa. Ya, pues se confiaron los chicos y es por eso que hoy por hoy no ven pago. No hay el premio de 15 mil dólares. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque en algún momento dijeron que se iba a dar el Poder del Amor 3. Hoy por hoy tampoco vemos que existe la propaganda, que existe la promoción. Y es feo. Porque justamente la gente se estaba acoplando a la nueva temporada y toda esta situación. Pero qué pena que producción no pueda cumplir con justamente los pagos. Terrible situación, pero vamos a estar analizando más adelante ese tema. Como también arrancó ya las votaciones el día de hoy. Ustedes en casa con el Realty Full Cambio Extremo. Que el día de mañana, jueves, 8 puntos por Food Night van a hacer el reto de baile. Pero es importante también la votación del público. Ahí tenemos a Ambar García, 23 años de edad. Signo Leo. Su cambio quiere arreglarse las piernas, el abdomen. Su hobby es entrenar. Crofi la encuentras en redes sociales como Ambar García Oficial. Recordemos que Ambar también estuvo en la reina de Olimfans y quedó entre las finalistas. Bueno, también tenemos a Ivana Salazar, que tiene nada más y nada menos que 28 años de edad. El cambio que ella desea realizarse es su nariz, sus senos y abdomen. Su hobby es hacer artes marciales. Wow. Tenemos que ponerlas a prueba justamente con los hobbies para ver qué tal nos da. Y también dice kickboxing. Wow. Una chica con sorpresa. Su Instagram ahí está justamente para que la sigan y la apoyen. Vamos a ver la siguiente concursante del reality full cambio extremo. Jocelyn Zamora. Nuestra querida Vanessa. Tiene 28 años. Guapísima. Pelinegra la vemos ahí en esa foto. Pelinegra. 28 años de edad. Quiere un cambio total en sus senos y su hobby es el baile. Me consta. Me consta. Baila durísimo. Baila durísimo. Y su red social es arroba riquísima guión Vanessa. Riquísima Dios mío Lino. Me gusta ese usuario de Instagram. Vamos a buscarla en este momento y a seguirla. A continuación también tenemos a Madeline Zambrano. Bueno una chica súper tierna, guapa, pelinegra. Con 26 años de edad. Su cambio realmente ella dice que desea hacerse los dientes y abdomen. Su hobby es hacer gym y su cuenta de Instagram está ahí justamente en pantalla para que la sigan y la apoyen en este preciso momento. Así es, síganla ya. Madeline Zambrano M. Y acá tenemos a Marta Peralta. 26 años de edad. Su signo es Capricornio. Su cambio le gustaría hacerse el abdomen, senos y piernas. Tiene un cambio total, Marlis. Me encanta. Quiere salir renovada, Marta. Y el hobby es ver películas con mi familia. Qué linda, me encanta. Qué tierna. Súper, súper familiar. Ese plan a mí me gusta y para mí es el mejor hobby que puede existir. Me encanta, me encanta esto de Marta y su red social es arroba marlis96-bajo. Siguiente concursante. Bueno, seguimos, seguimos viendo. Justamente los participantes saben que es muy importante que las apoyen en redes sociales. Y a continuación tenemos a Denise Arboleda que tiene 32 años. Su signo es Scorpio. Su cambio, que obviamente desea, es su nariz, su abdomen y sus senos. Su hobby es ver películas y jugar con sus niñas. Me encanta. Bueno, también este es uno de los mejores hobbies. Compartir con sus hijos. Y me consta que a ella realmente le encanta compartir con sus hijos porque, bueno, nos ha quedado súper claro que ella viene con sus bebés. Entonces, su esposo la está apoyando justamente en esta reality y me encanta. Ahora, quienes sí realmente tienen que apoyar es el público que está viendo en este momento el programa. Vayan a sus redes sociales, apóyenla, denle muchísimo amor. Y sobre todo, también mañana que tenemos el reto, deben estar comentando y pendiente de cada una de las chicas. Así es, reto del baile. Van a hacer una coreografía. Van a venir con su pareja del baile. Ya me hicieron, si fuese novio, amigo o amiga, como ustedes, es importante que esta pista vaya a temblar. ¡Se enciende! ¡Se enciende, señores! Y no solo de polémica, sino de talento. Queremos que derroche no solo sensualidad, sino que puro baile como debe de ser. Y obviamente el jurado calificador va a calificar, el jurado, valga la redundancia, va a analizar. Van a analizar la sensualidad, sobre todo, y también su despliegue escénico, su espontaneidad y muchas cosas más que estarán contando mañana en el reto de baile. Así que desde hoy, pueden votar ingresando a nuestra cuenta oficial, arrobafulfandola, como también a nuestra cuenta, arrobafullife, que estarán publicadas estas imágenes para que ustedes en las publicaciones apoyen a cada una de ellas de las participantes que puedan caer en la final. Bueno, la mesa del jurado va a estar sumamente estricta, chicas. Prepárense, no se confíen que si de pronto ya ganaron el primer reto, ya este va a ser más fácil. No, el jurado realmente está molesto por las actividades que se dieron también en el primer reto. Quizás no todas la cumplieron, pero en esta ocasión van a especificarse en los movimientos, en cómo también se expresan en las cámaras. Entonces, es súper importante, chicas, tomen nota de todas estas recomendaciones y yo sé que les va a ir súper bien. Así es, ya saben, va a estar el reto jurado. Está Carla Tacle, Fernando Mera y les dejo de incógnita que viene un conocido coreógrafo al estudio, señora. Así que con él no se van a escapar del puntaje. Si es cero o diez su calificación. Así que muy atentos. Las chicas también fueron premiadas por asistir al reto también porque son dos semanas que tienen que bajar de peso. Les tomaron las medidas y el peso y le obsequiaron, gracias al Centro Estético de Belleza, Sofía Vascones, le hicieron quemador de grasa, cardioxeterapia en las partes donde ellas desean eliminar esa grasita. Oye, llévenme a mí también. Vamos a estar ahí, por supuesto, mi querida Grace, que si quiere esa cara, usted está reya. Este día viernes, dos y media en Fulfurano, van a ver todo este cambio, todo este proceso que están haciendo las participantes. Y con esto ahora sí nos vamos con la polémica, mi querida Grace, ¿qué me tiene? Y es que justamente hablando del Poder del Amor 2, no es que dio tanto de qué hablar como la primera temporada, pero en lo que sí está dando papá, y podría decirle, es en esta ocasión con respecto a los pagos. Y es que Karina asegura de que ella aún no recibe su dinero. No me cree, quiere verlo, primero dale like, suscríbete y activa la campanita. Tiki, 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 veamos. ¿Qué le digo? Pero sí creo que voy a tener que pasar a eso, porque bueno, no me han pagado y el problema es que no me dan respuesta. No me han pagado y el problema es que no me dan respuesta. Y eso es lo que a mí me molesta. Siempre he dicho, yo no tengo que insistirle a nadie para que haga su trabajo. Yo no tengo que insistirle a nadie para que haga su trabajo. No. Cada quien sabe a quién le corresponde y qué tienen que hacer. Entonces... No. Vamos a ver por ahí les cuento qué tal. Pero sí. Aquí sigo sin esperar. Ay, 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 señor Y es que realmente esto tarde o temprano Iba a pasar Porque realmente cuando existen estos comentarios No solo de ahora, sino los participantes En la primera temporada ya se generaba Que supuestamente los atacaban mal Que no les pagaban puntual Y que incluso había quedado una deuda pendiente Yo realmente me pude haber imaginado Cualquier otro tipo de persona Cualquier otro participante que se queje Y puede quedar tela de duda Si es verdad o no Porque también hay que esperar la otra parte de la moneda A la producción que se pronuncie Pero no me imaginé que hablaran Los propios ganadores de la segunda temporada Y en esta ocasión Es la panameña Karina Que sale a mencionar Y se ha tomado el tiempo porque esto no lo dijo antes Sino que ella ha estado muy tranquila Muy pacífica esperando como ella menciona Que le paguen sus 15 mil dólares Porque ganó el reality de la segunda temporada Pero hasta la fecha no hay respuesta Menciona que no le han pagado No se pronuncia No le dicen nada Y es como que una preocupación De que ¿Qué mismo va a pasar? O sea ya le dieron el premio O el título Pero no hay el dinero Incluido en el momento Entonces Me parece un poco desagradable Que de otra manera jueguen con los chicos Las ilusiones ¿No? Porque es verdad Se dieron a conocer en Latinoamérica Tuvieron muchas oportunidades Pero también el dinero es importante Porque por algo ofrecieron un dinero Entonces Tiene que cumplir con ello Porque los chicos igual gastaron Hay todo un proceso detrás Entonces Ella está molesta Y menciona que Espera que le paguen Y esperemos que realmente suceda Si no vas a estar sentadita Hasta que un día le llegue el billete Bueno En realidad Es lamentable Porque justamente Habíamos contado Que quizás Las cosas Quizás sabemos Que la temporada La segunda temporada No se dio tanto Como la primera Que tuvo bastante fanaticada Bastante apoyo Pero en esta ocasión Fue un poco más baja La audiencia Y lo que yo sí puedo mencionar Es que Bueno En este caso No le han pagado Los 15 mil dólares No recibe respuesta Y es lamentable Porque quizás No hay como un espacio También De que Karina Pueda trabajar en la televisión Porque la temporada No fue tan buena Como la primera Por ejemplo Pudimos ver Que Andreina Bravo Destacó por completo No sé si le pagaron Completo el dinero O lo que sea Pero actualmente Está trabajando Se encuentra súper bien Con sus ingresos De dinero Tiene un puesto Realmente bien ganado Entonces En este caso Como sea Puede solventar Sus gastos Pero sabemos Que Karina Actualmente No se encuentra Como un espacio Espacio fijo Como lo está Andreina Y es súper feo Porque en realidad Ella se imaginó De pronto También que esos 15 mil Iba a invertir en algo O de pronto Iba a ganar Se lo iban a pagar Entonces Es súper triste Esperemos de corazón Que puedan responderle O al menos decirle ¿Sabes qué? Vamos a pagarte poco a poco Y así ella no está desesperada Y también Supongo que ya De estar cansada Como para que exprese Su molestia Por medio de este video Que podemos ver Porque en realidad Si ya uno habla Del tema Es porque ya uno Está cansado Quizás al principio Ya se puso la camiseta Y dijo Voy a esperar lo suficiente Pero al parecer No la hay que hacer Qué pena realmente Que tengan que salir A pedir O decir Porque para mí Es una denuncia pública Claro Mencionando ya En redes sociales Que no le han pagado Y creo yo que hasta Me da vergüenza ajena Porque creo yo Que tanto Algarabía Tanto que anunciaron Y otra vez Se vuelve a repetir Esta situación Tal vez en la primera temporada Puede suceder Situaciones como tales Pero ya en la segunda No puede repetirse lo mismo Y creo yo que Al final dirán a gente Entonces ¿Por qué ganó? Pues si no ganó billetes Ni el amor Bueno digamos que sí Que todo bien Pero al final No era el premio mayor Entonces Yo no la voy a criticar A Karina No voy a decir Que está haciendo mal O que está haciendo incorrecto Su forma de expresar Porque creo yo Que la gente Debe ponerse en los zapatos De cada persona Muchos dirán Ah no Karina Tenía que verse Guardar silencio Tener un poco más de dignidad Y esperar Que le paguen O sea más respetuosa Con las personas Que la contrataron Porque al final La gente puede tomar Como malagradecida Yo no lo veo de ese modo Creo yo que Cada quien Se expresa como quiere Y está en su derecho De exigir Cuando ella firmó Un contrato Y sabiendo Todas las reglas Y que si ganó Tenía que recibir Cierta cantidad Para mí Ella ya hizo Muchos intentos Me imagino Que se comunicó Que se comunicó Con la producción Como ella mencionó No hay respuesta Alguna Entonces por ende Ella le toca Hacerlo públicamente No hay de otra Y que pena También los seguidores ¿No? Como quedan De sección total Del programa ¿Adivina qué? ¿Qué? Aparece él Y mete su cuchara Y da su opinión Y asegura Y le dice En su momento Pues a Karina Que se lo advirtió Se lo dijo Así Te lo dije Que no te van a pagar Ni a ti Ni a él Ni a nadie Y estamos hablando Del colombiano Miguel Ángel Álvarez Tor Quien también estuvo En el Realty Pero en la primera temporada Y le mencionó Tal cual Estas palabras A la ganadora De la segunda temporada Vamos a escuchar Desde Colombia Esta premisa Tor para Funai Pero antes Suscríbete Y activa la campanita Tiki 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 Veamos ¿Qué tal mi familia De Fulfarándula? Bueno Al respecto De lo que dice Karina Que no les han pagado Y no creo Que les vayan a pagar Que no les han pagado Y no creo Que les vayan a pagar Se les dijo Se les advirtió Y no hicieron caso Se les dijo Se les advirtió Y no hicieron caso Se los dijo Melisa Gay Se los dijo Donday Se los dijo Un montón de gente Que no pagaban Y no hicieron caso Ahí está Se quedarán Con los crespos hechos Esperando la plática Ahí está Se quedarán Con los crespos hechos Esperando la plática Y para los que hicieron Con los negocios Con los votos También se quedarán Se quedarán esperando la plata Chao familia Los quiero un montón Un abrazo Bueno Estoy de acuerdo Con lo que dice Porque si tiene razón Con respecto A que en algún momento Advirtió Pero lo que no me gusta Es la forma Que lo dice Siento que está usando Como una forma sarcástica De mencionar O recalcar Justamente De lo sucedido La verdad Este no es un tema Del cual Uno deba burlarse Porque lamentablemente No le están cumpliendo Lo que en algún momento Le prometieron A los ganadores Del poder del amor 2 Entonces En esta ocasión No solamente él habló Sino también Una Melissa gay También un Donday De que dieron a comprender También De que no cumplían Con los pagos Pero yo considero Que cada persona Piensa y toma sus decisiones Entonces No somos quien Nosotros Como para decir Sabes que Viste Te lo dije Que no te pagaron Que lo otro Porque al fin y al cabo Si también Uno Por la parte negativa También debe verle Algo positivo Karina quizás Ahorita está con el pensamiento Que ya no le van a pagar Pero ella Si se atreve A tratar de solucionar esto Yo considero Que si van a llegar a un acuerdo Y van a terminar Pagándole Lo que le prometieron Ojalá que así sea realmente Porque si no Quien queda mal Son ellos Porque al final Otra vez Comentarios como este No es la primera vez Que se escucha No es la primera vez Que se escucha O que un participante Salga quejándose Que no le pagan Y miles de cosas más En este caso Thor asegura Que se lo advirtió Se lo dijo Tanto a Karina Como a Julián Torres Que ambos son los ganadores De la segunda temporada Hasta cuando Julián No se ha pronunciado Del tema Pero ya lo hizo Karina Me imagino Que si Karina Anunció que no le han pagado Me imagino Que tampoco le han pagado A Julián Porque si le pagaron Entonces a Julián ¿Por qué no le pagan Entonces a Karina? Me parece un poco Que no fuese Que fuese así Si le pagan Le pagan los dos por igual Porque así es O si no Si no le pagaron Karina Me imagino Que tampoco le pagaron A Julián Entonces me parece Que si él se lo advirtió Es por alguna razón Tal vez no quiso Hacer caso No quiso creer En estos tipos de comentarios Y mucha gente Los tiró de malagradecidos Y al final No son malagradecidos Simplemente están exigiendo Lo que les corresponde Por su trabajo Por el tiempo de estar allá Haber dejado tantas cosas En sus países Trabajo Familia Etcétera Y ir a otro país Y que no te paguen No pues tampoco sean caretujos Tampoco sean osados Aprenda a valorar el talento Y tiene que ser remunerado Así que yo felicito a Thor Que también salga Y de la cara Y que sea valiente de decirlo ¿No? Porque al final Le aconsejó Pero esta niña No le quiso hacer caso Ahí está Por no escuchar bien Lávese bien los oídos Niña Karina Porque al final A veces la gente Cuando te da un consejo Es por algo Y creo yo que Thor Si lo dijo No lo hizo de malicioso Lo hizo porque también Pasó una situación similar Pero no quisieron escucharlo Mira es que aquí No es momento de tachar O mencionar O recalcar Los errores que ya pasaron Si ella decidió aceptar Pues simplemente Quizás llegó a un acuerdo Con la producción Y es por eso Que le prometieron El acuerdo es que Le hicieron ganar Pero no le van a pagar No porque ella menciona Que si le van a pagar O sea de que realmente Ellos si le iban a cumplir Pero lamentablemente No están siendo Realmente como que Considerados Con respecto al pago Que le deben Y espero de corazón Que lo puedan cumplir Porque ya no es la primera vez Que se escucha este tipo de cosas Con respecto a los pagos Lamentablemente Ellos están quedando También mal como producción Porque no están cumpliendo Lo de los talentos Entonces Si ellos no lo hacen De aquí a mañana Quieren lanzar La tercera temporada Ustedes creen Que algún talento Va a querer ir al programa Pues no Simplemente van a ir Las personas Que realmente quieran pantalla Y que no van a recibir Un pago Y hoy en día Considero Que con lo difícil Que está todo No creo que alguien acepte Exacto Yo creo que la gente Igual necesita Una buena remuneración Aunque hay algunos Que van a aceptar Con tal de tener Tres minutos de cámara Esos payasos de cuarta Que ya sabemos Que están enumerados Ellos seguirían Hasta gratis Señores Pero bueno Allá cada quien Creo que al final Tor se lo aconsejó Lo hizo en buen plan No lo hizo en mala intención Pero ya no lo quisieron escuchar Y ahora que ya ven la situación Ven las consecuencias A decir Ay por qué no le hice caso a Tor Ay por qué no lo escuché A Miguel Álvarez Y no lo dijo por mal plan No lo dijo por mala onda Pero hay algo que también Me llama mucho la atención Lo que dice Miguel Álvarez Que las personas Que estuvieron detrás De las votaciones Y menciona así Se quedaron en nada O que también Están esperando el pago Y a qué me refiero a esto Y qué bueno que lo hace Una buena acotación Miguel En decir Que muchos decían De que a la final A la final sobre todo A ver Vamos por partes Porque quiero dejar Bien clara la idea Cuando dijeron De que ganó Karina Y Julián Es porque mencionaba De que ellos ganaron Gracias a los compañeros Que le pagaban Mil dólares A los compañeros Para que voten por ellos Ese es una Un comentario Que se dio También decía Que la gente O los fans También recibían dinero Para que voten por ellos Recuerden que también En la final Votan al público Y votan a sus propios compañeros Lo mismo dijeron De la primera temporada Lo mismo dijeron De la primera temporada A qué me refiero con esto Si en caso fuese verdad Karina y Julián Han de estar preocupados Porque tienen que pagarle A sus compañeros Que votaron por ellos Si en caso fuese así No lo estoy asegurando O también hacia los votos Entonces por eso Es que necesitan la plata Ya Los 15 mil dólares Para poder repartir A los que los apoyaron Si en caso fuese así Porque así lo da a entender Tor Que también estarían esperando Quienes votaron por ellos Y que no hay plata De por medio Y ahí es la preocupación Y la desesperación De Karina De salir públicamente Públicamente Y decir que le paguen ¿Qué piensa esto? Si tienes mucha razón Y considero que también En algún momento Se escucharon los rumores Con respecto a la primera temporada Que también ganaron De esa forma Pero siento que igual Sea como sea Que hayan ganado Considero que hay personas A la cual le dieron La palabra Que le iban a pagar Por ende Yo voy a decir algo Que realmente Es algo que nosotros Brindamos ¿Verdad? Y que no lo vamos a obtener Nunca más Y es el tiempo El tiempo que ellos Perdieron Si es que Obviamente no le iban a pagar El tiempo que ellos Perdieron Al momento de ir a un reality A donde le dijeron Que le iban a pagar Un trabajo realmente En donde no le están cumpliendo Pues considero que es súper mal Porque ya ese tiempo Lo perdiste Pero por ese lado Debes ver también El lado positivo De pronto te dio algo más Un trabajo o algo Pero siento que Por ejemplo Esta temporada No fue tan buena Como la primera Entonces es un poco lamentable Porque hoy en día Podemos ver Que casi ningún talento De la segunda temporada Está en televisión A más de que Obviamente también Mateo tiene un espacio Otro de los chicos también Pero de ahí No se escucha más Como que acerca De las oportunidades Que se les ha dado Y eso también es triste Para ellos Porque quizás No funcionó la temporada Y tampoco sacaron Algo bueno de provecho Bueno vamos a ver En qué queda este tema Sin duda alguna Esto va a dar mucho De qué hablar No creo que quede Del todo ahí Si ya salió Karina Más adelante De salir Julián Y saldrán toda la gente Que tal vez se siente Molesta O indignada Con esta situación Y con esto Mi gente De Funai Gracias por estar conectado Todas las noches 8 puntos Mediante una cita Con nosotros Reto de baile De las candidatas Y a continuación La dejamos Con la Michi Y la Melo Y la Melo Señores Porque nos cuentan Todos los detalles Y explican Las verdaderas razones De la despedida Grace Despedida No va más La Michi Y la Melo Así que con esto Mentira Imagínate No va más Ellos lo explican Todo Seguro acá Con nosotros Y lo cuentan Todo Así que Gracias Se me cae una vueltita Por favor Música Y sensualidad María Rosa Sensualidad Eso Está linda Y yo también Porque no Si Regio Gracias a mi Me he parado 108 Siempre Regio Nunca y Regio Y con esto Lo dejamos Con la Michi La Melo Chao Le damos la bienvenida A nuestro querido ¡Lemichi! ¡Lemichi que te pasa! ¡Lemichi! 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 ¡Hola! ¡Hola, tontis! ¿Cómo están? Sí, quiero opinar ¿De qué están hablando? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? El pito de Karina Jaume Sobre Karina Schick Que en su momento había dicho ¡Claudia! ¡Claudia! Es Carolina Es una Y Claudia es la otra ¡Dios mío! No te ha ven nada Entonces en este caso Porque Karina Schick Ha dicho Que las que participaban En este reality Para buscar a presentadora De en contacto ¡Ese tuit! ¡Qué puso! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi estúpida! ¡Yo lo vi! ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Karina? ¿Qué dijo Karina? ¡Carolina! Que Claudia está en el medio Porque su esposo Es productor Y por eso tiene trabajo Imagínate ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Cómo es que tú haces así? ¿Cómo es que tú haces? ¡Présame la cartilla! Que tú se vas así ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Dios mío O sea Karolina Está No sé cómo decirte Está cada vez Ya más desatada Está Pero que se sepa todo Que se sepa todo Yo creo que Karolina ¿Cómo te lo explico? Está en un programa en vivo Es que también Es el problema A veces Está en un programa en vivo Porque uno puede decir Cualquier cosa Y no hay nadie Que la agarre Pero ¿Cómo le va a decir También eso a la otra? ¿Y qué dice Claudia? ¿Qué dice? Indignada Dice que no hay Subcriterio Que de respetar Los comentarios Así es Porque hay que respetar Ay Dios mío Karolina Ya Karolina Cálmate Ya Karolina ¿Qué consejo le da Karolina? La Karolina Un poco de pasit herbal Nunca viene mal Un poco de agüita No sé Que se tranquilice Porque hoy día La estaba viendo Que está como ¿Cómo se llama? Como Rafael Acarra Pero más parece Laura en América De Emerson Escándalo Escándalo Pero yo creo que Al fin y al cabo Es la opinión De cada quien Así es Así es Indignada Tú lo sabes El trabajo es de todos Tú lo sabes Tú lo sabes Así es Viste que se subió Un video de la Michi Conversando con Carolina ¿Lo viste? Polémico Polémico Siempre polémico ¿Qué estábamos hablando? Hablando de distintas cosas Tú sabes Carolina Siempre tiene temas De conversación No hombre No aparezca No vine sola Perdón Discúlpame Que interrumpa Está aquí La Melo conmigo Melo por favor Me lo cuentan La Melo está La Melo está Gracias Tienes que decirme Discúlpame Oye es que ando Sí Es que tú Lo que pasa es que yo ahora Ando así Ando así Ando con la garganta Ando con la garganta Claro Lo que pasa es que Hice gárgaras Y me las tragué ¿Qué? Sí Aparte que la Melo anda con este look ¿Qué? ¿Qué? De un compañero tuyo aquí en este canal ¿Qué pasa? Se visten igualitos Igualitos ¿Qué pasa? Yo no lo he visto ¿Qué? ¿Qué? Él se viste elegante Con ternos Yo no Ahora se pone eterno Oye estamos hablando Lo de Carolina Que se ha peleado Carolina De nuevo Otra vez Ya no con Dora Ya no Ahora con Claudia Sí Con la que era reina ¿Te acuerdas? Sí La rubiecita Y ella no Con Echevera No era Yo me retiro Me retiro ¿De qué estás hablando? ¿De eso? Ah, claro ¿Será por eso? Cuando Echevera estaba casado Ella ¡Cállate! Dios mío No, no Pare Me quiero bajar ¿Cuál es la siguiente parada? Yo si me acuerdo Si se acuerda Él lo sabe Yo vi a la oficina Y llegaba Raspada Es porque Muchas santadillas Es que Es programa de vivo Estúpida Esto no se va a editar Si yo estaba Estamos en vivo ¿Qué? Así es Son cosas que pasan En los programas en vivo Como decía Marco Vinicio En vivo no hay nada igual Parece lo bonito La parada Sí, así es Es parte del show Dieter lo sabe también Con Dieter Siempre nos mandábamos puntas Nosotros Pero bravísimas Nosotras Totalmente ataca Dieter Cállate Cállate Dieter Y a todos amiguitos Ahora te lo seguimos Yo lo sigo Tú me sigues ¿Quién tiene más? Tú o yo Ahí nos damos Ahí nos damos Ahí nos damos Pero tenemos Otro tema Porque quiero que Ustedes también Vengan a criticar Porque últimamente La gente usa Muchos filtros En redes sociales ¿Ustedes usan filtros? Yo no Yo soy natural Natural Esto es natural Ah, natural Esto es natural Eso no es natural Sí, natural A ver ¿Con qué doctor se hizo? A ver la vuelta No es hacer No es hacer No es hacer No, esto es natural 1500 sentadillas todos los días ¿Cómo quién? ¿Ah? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Yo hacía Yo hacía Sesadillas con Ginette Moreno Nosotros hacíamos todo el tiempo Y mira Ahí está el resultado Ahí está el resultado Yo no miento Pero Ginette ganó Tú la ganaste Ahí está Ahí nos damos Ahí nos damos ¿Qué cosa? O sea, en el gimnasio Es uno Ah, no ¡Tonta! Ahí está desatada La Dinter Cállate Cállate la cola También sentadillas Es ejercicio ¿Qué pasa? O sea, me dice ¿A qué te refieres Con los filtros? Aclárame eso Ah, los filtros Las fotos Es que a veces Las redes sociales Ciertos talentos Ponen fotos Con filtros Y cuando las hacen Personas Realmente no son O sea, la verdad Yo no entiendo Por qué ponen filtros Cuando hacen un live También ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué tú dices eso? No entiendo Porque se ponen Uno está hablando Y se distrae uno Porque se ponen Las estrellitas Que le ponen Las caritas Y todas esas Pero hay filtros Igual como para verse Un poco más aclaradas ¿No? Cada uno Cada uno Porque hay unos Que se ponen Sus filtros naturales Sí Que queden la cara blanca Y el cuello negro Y las manos negras Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Sí o no? Tú usas filtro, amiga Para nada Natural Ella tiene el mismo tono De piel El mismo tono ¿Tú usas filtro? Yo no me acuerdo Te he visto usando filtro Díter Y a veces tiene el filtro Como oscuro Ya tengo canas Ya estás canas Díter 28 años Es que hacéis a veces Hacía veces Es el estrés de la farándula Lo tiene loco Las polémicas Las polémicas Es como es Así 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 Ahora vamos a ver La campanita Quiero hacer la campanita Vamos a hacer la campanita Porque si vamos a ver la foto De qué talento Y es Marta Quiñones Que vemos el antes Y el después Con filtro Pero antes Quiero verla Quiero ver Marta Quiñones ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Blanca ¿Qué va a salir? ¿Cómo sale? Con más color Sin color Pero antes Suscríbete Y activa la campanita Tiki-tiki-tiki ¡Ay! Que escándalo Tiki-tiki-tiki Me gusta el tiki-tiki Ahí está Ahí está Marta Aquí con filtro Señores ¿Cómo ven? Me dividí bien en la pantalla Para poder opinar Ahí está En este programa de farándula ¿Crees que exageró el filtro? ¿O no? Y aquí sin filtro O sea Martita es lo más A mí me cae súper bien Martita Quiñones Está bien Es Photoshop Es Photoshop Y está retocada Porque es normal A veces uno tiene que retocar La foto para subir el Instagram Porque el Instagram es la imagen Y como Marta Quiñones me encanta Porque ella habla de ella en tercera persona Marta Quiñones Es Marta Quiñones Y es la alegría La amo Yo la amo Yo amo Martita Quiñones Si está viendo esto Martita Te amo Te amo Martita ¿Cómo ven? Y es pacífica además Cada que hay un problema Ella quiere Ella quiere apaciguar Ella la amo La abogada No se la ve bien Se la ve Esos son filtritos que se usan Está bien Son retoques Que se hacen en voz Normal ¿A ti no le gusta que lo retoque? ¿A ti te gusta que te retoque? A usted le gusta que lo retoque ¿A ti te gusta retocar? Me gusta retocar ¿Qué te gusta retocar? La imagen Ah claro ¿De qué estamos hablando? Hablando de la imagen ¿Tú te has retocado alguna foto? Sí ¿Ves? Si retocan las fotos Es normal Ustedes chicas retocan las fotos Obvio No O dicen sí No obvio ¿Qué? ¿O te retoquetean? ¿Qué mismo? A ustedes le retoquetean ¿Aquí en este canal ¿Retoquetean o no? Ah ¿En este canal ¿Retoquetean o no? ¿Qué? Se mira No ¿Dónde está el musicalizador aquí? Que hagan bien ¿Por qué se separan? ¿Qué pasó? Estamos Estamos concernados Inter Porque este es el show de despedida Que hacemos en Chimelo Tita también nos acompaña Bueno hoy no No nos acompaña Está en un lugar mejor ¿Qué pasó? Está comiendo Ah ya está bien Estar al almuerzo Habríamos que estar comiendo Nosotros estamos aquí No está atorada No, no está atorada En el tráfico No, por si acaso Claro Está comiendo mucho Este Inter Te la sabe toda Lo quiero en el show Para llevar por favor Para llevar Una funda más chiquita Porque ya se hizo la lípola ¡Supida! A ver Escúchame No, volviendo a la tristeza Por favor Volviendo a la tristeza Es el show de despedida Nos despedimos en los escenarios Porque siempre fue Llevamos a un acuerdo De que sea mi Chimelo 1 Mi Chimelo 2 Y mi Chimelo 3 Ya está ahí Entonces Esperábamos realmente hacer 4 o 5 funciones Que vaya por ahí la gente Pero hemos tenido Una buena acogida Tú sabes que a veces Las buenas acogidas Hacen falta Acogidas Y mientras las acogidas Sean más duras ¿Ah? Acogidas Acogidas Por eso Mientras la acogida Sea más fuerte Nos han acogido Pero durísimo Y 14 veces 14 veces ¿A ti te han acogido 14 veces? ¿Te han acogido 14 veces? Claro Así es ¿A ti te han acogido 14 veces? A mí no me han acogido Ni una vez Alguien que la coja Chicos ¿Qué está pasando acá? Ahí ya están Alzando la mano El mundo El mundo está Algo le pasa al mundo Algo le pasa al mundo Que lo cogen más a Dieter ¿Cómo te llamas con eso? María Rosa María Rosa No es que te la ha cruceteado A ver Entonces ¿Ustedes han cruceteado De esfuerzo Se separan Se pelean por algo Jamás No, jamás Jamás Entonces comparten Entonces Sí, lo que pasa Es que hay esa diferencia A mí me gustan los bebés A esta le gustan los sugar Sí, yo amo los sugar Entonces No, no, no No estamos en la plaza Sé que aquí Aquí hay uno Aquí no Sí Yo vuelo Sí Yo vuelo Recién pasé vuelta Camino de su besito Así es A mí me gusta Me gusta Que camine de su besito Y que camine despacito Sí, camine Me encanta Me parece la ternura Sí ¿Y qué hace con el sugar? Llevarlo al asilo Esperarlo Luego que salga Llevarlo al cajero Y bueno Pues también Mis gustos Mis gastos Que no son Es marato Por supuesto Por supuesto Yo soy buena administradora Tú lo sabes Yo sé hacer de todo Tú sabes que yo Hace Díctor Tú me conoces Acuérdate Que yo te hacía el truco de magia ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo ¿Te acuerdas del truco de magia? Te decía Ahora lo ves ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo te lo enseñé Entonces Vamos a estas últimas funciones Nos despedimos Este viernes y sábado Viernes y sábado En Teatro Fenador Viernes 12 Viernes Sábado Gracias Gracias Sábado gracias Sábado gracias Porque es el Vidal Que miren las imágenes Por favor Con ese fondo triste Porque nos despedimos Y esta latita Que está hombruda Sí, está hombruda Está musculosa Sí, mucho Sí, mucho Se parece a Esteroides Se parece a Mauricio Sí, se pone esteroides Se pone esteroides No, yo puse que pueden regresar Más adelante Que alguien los haga unir Que Diana Roba los haga unir Nuevamente No, no, no Ya es nada No, yo creo que ya Es inevitable Es inevitable la despedida Mira, ahí está Estamos lanzando además La campaña política La Melo Lo decimos aquí En este precioso canal Que La Melo Va a la alcaldía ¿Qué? Va a la política Va a la alcaldía Porque bueno Pues La Melo Siempre ha estado Defendiendo los derechos De todos De todas, todas y todes De hecho a la comunidad De todo De todo Tú sabes que Defiende el derecho O el izquierdo Pero los defiende Y va a la alcaldía Y va a la alcaldía Así que de eso se trata Este espectáculo Nos pasa de todo Caemos presa Y siempre decimos Méteme la presa Méteme la presa Y no Ahora la costumbre Es allanamiento Entonces vamos a regalar Dos entraditas Vamos a regalar entradas Aquí ¿Y para qué crees que te mostrara? Ah, no sé Eh, muy bien Para los seguidores Aquí están ¿Cómo pueden participar? Seguir con un hashtag ¿Cómo pueden hacer? No sé Tú eres el solbrero Para mi compañero Tú cuyos Un hashtag Un hashtag etiquetándolo a ustedes Para que puedan ver este show Y por que puedan grabar Me quieren poner a trabajar a mí Mira tú Como te regalas tus entradas Yo te las doy Claro Te damos las entradas De pronto Alguien Alguien que le Puedes llevar a De pronto algún Chicos Algún Alguien Algún cachero Alguien que cuente cacho Porque como es de humor Hay muchos por acá Ahí veo que están saltando Ah, los veo saltando Ya como canguil Alguien que cuente cacho Me refiero Un buen chiste Y ahí puede ser Que gane Ahí está Américo Ahí está Américo 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 Venga Américo Aquí Aquí Ven acá Venga Américo Está dando gira de medios Está en gira de medios Américo 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 Pararara Papá Ahí está Como decía Américo Estás acá Vengo después De la siguiente entrevista Ya se van Calmate ¿Qué tal el look? A ver Voy a convertir ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no Los otros que hay ahorita En el contacto Los tiburones Los tiburones de la moda Sí, porque Esos sí que comen Esos comen durísimo No me refiero a la moda ¿Qué te pasa? ¿Tú te haces la vuelta? A ver La vueltita ¿Qué tal la textura? ¿Tú qué dices, Melo? Es una mezcla Una mezcla bonita ¿Es o no es? ¿Están pequeños o grandes? Sí No, así es Sí es Él podrá decir que no Pero sí es ¿Es o no es? Es Ahí está La voz del pueblo Muchas gracias ¿Qué te hacen? Abran, señores Por favor, Abran Tenemos otro más Ahí viene Abran ¿Qué venga Abran? A ver Abran Ahí viene Abran Ahí viene Abran ¿A dónde desfile acá? Ahí viene Este chico Este me gusta Cachero A ver ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tú cuentas buenos cachos? Para nada Soy agrio Soy agrio Pero igual los cuentas Igual eres muy cachero ¿O no? No, para nada Ya se fueron los cacheros ¿Dónde se fueron? ¿Por qué? A ver la vueltita A ver la vueltita A ver ¿Títer quiere vueltita? A ver la vueltita Eso Que se quite la chopa Chicas Uy, cálmate mija Cálmate Es el grito de independencia No tu grito Cájate Tranquilízate Y un aplauso para el joven Muy bien Nada No, ¿tú qué traes? ¿Qué traes? Esto es bueno Es urbano Es urbano Es urbano Bueno No olvidarnos Show Es que Diana nos hace la ceñita Viernes y sábado Últimas funciones ¿Cómo compra las entradas? Tiene otro fenomenador En ticket show Pueden comprar en ticket show ¿Estás chido? Yo también, sí Estoy el cita de Bucaramas Estás el cita Sí No se pueden ponerse En el show Estoy fucsia No, no, no Ay, es cierto Cuidado a la fucsia Es cierto Es su íntimo, Diana No, cállate, estúpida Entonces, a ver Escúchame ¿No indica la fucsia? No, jamás ¿Inicia el radio de la fucsia? ¿Ah? ¿Usted iría al radio de la fucsia? ¿A quién? Al radio de la fucsia ¿A qué cosa? Al radio de la fucsia Ella tiene un radio Ah, no, no No, no Calma No, pero que vaya el show Que vaya el show Sí, sí Que disfrute Viernes y sábado Michi y Melo La despedida Teatro venador Teatro venador ¿Cómo pronto estás en Ticket Show? Tenemos una promoción Una locura El viernes Solo el viernes Cualquier chico, chica o chique Así, loquísima Tremenda Como sea Puedes ir tú Puedes ir tú Vestirse como la Michi Como la Melo Como la tita Entran gratis Ah, gratis Gratis en primera fila Tú sabes todo el desfile Que vamos a tener adelante Ay, es una locura Va a ser eso Así que pueden ir Tienen que registrar Entran a la página Ropecabezas en Instagram Hacen todo el mere que tengan No es difícil Con este look Con este look Desfilando y todo Con este look Este es un look Miren, ese outfit Por ejemplo ¿Qué tienes que llevar? Una camisa color Melón Melón Así de melón Un pantalón color gris Así es ¿Cuál es la medida del pantalón? Ah Depende de tu medida ¿No? Zapatos negros De vestir Un look más casual Con un peinado así O Puedes, por ejemplo Buscar este outfit Por ejemplo, mira Esto no creo que lo consigan A no ser que vayas a hablar Mauricio Pero eso es parte del look Es parte del look Por supuesto Tiene que ir así Como sea Rellénatelo con lo que sea No Mira, pero mira este look Ahí Una blusita ¿No? Blanca Rosadita Y una chaqueta siempre brillosa De perfil Cálmate Lesbiana Entonces Bueno, están cordialmente invitados Este 12 y 13 de agosto No se pueden perder A las 8 y media Van a llenar como siempre Y sobre todo El agradecimiento social público Sí, a mí me gusta que se llene Porque usted no se queda satisfecho Si no se llene Es que tiene que llenarse ¿Te gusta o no te gusta que se llene? Que se llene el teatro Que se llene Tú estás contenta ahorita Que mira Todas están llenas Este estudio Acá hermoso Que se llene Que se llene Y el descuento caballito Y el descuento por ahí ¿El descuento qué? ¿Qué descuento quiere? Estas son las ofrecidas Dios mío Este canal es Sodoma y Gomorra Como decían amigas Es Godoma y Gomorra Está al revés Así, aquí está todo al revés Igualito Entonces ya lo saben Viernes y sábado Nos despedimos Estamos muy contentas La verdad Con el recibimiento del público Queremos a las gracias Ya así como ya Música por favor Música así como Como aspiracional Tienes así Música aspiracional Música aspiracional Estamos contentísimas La verdad De tanto cariño Del público En serio No esperábamos Como una Un recibimiento tan grande Cálmate Un recibimiento tan grande Y bueno Pues ya 14 funciones Este viernes y sábado Que son las últimas Es la función número 15 Y la función número 16 Y ya Chaolin Soccer Así es Y estuvieron también Por Nueva York ¿Qué estáis en su experiencia por ahí? Ay por favor Me lo cuéntale Cuéntale Estuvimos allá En Queens Estuvimos en Jersey Había mucha libertad Era lindo Era lindo Oye y salimos grifotas En la calle Sí que le dan duro allá Allá estaba con tu ñaña Ahí estaba con tu ñaña Con la Emily Claro pues Y estaba tu papá también Un loco tu papá Ay Dios mío De familia Este La locura quiero decir La locura La alegría No sé La algarabía Me encanta No estábamos felices Vamos a volver Vamos a volver Sobre todo el público Que siempre lo sigue Realmente Sería una pena Que se separen Pero estoy seguro Que más adelante Podría haber un regreso Posiblemente Tal vez no lo sabemos Al menos este show No Este show es único Así que vayan a verlo Las funciones 12 y 13 de agosto Compran nuevamente Las entradas ¿Dónde nos ponen el kitlet? Ticket show Y también la boletería El teatro Después de las 4 de la tarde Sí, más o menos Por acá el público Pide que bailen Ustedes A mí China me lo Quieren perreo Me ponen producción Otra canción ¿Tenemos nuestra canción? ¿La te diste? ¿A dónde la pasa? Ahí la van a pasar allá La producción Por WhatsApp Pero algún pasecito Pero cálmate Díter Hasta eso A ver Quiero saber Tú ya fuiste al show Ya fui yo Y voy a ir nuevamente ¿Cuándo fuiste? Mentiroso que eres Mentirosísimo Es que no lo voy a contar Porque siendo el público Al Cuy fue que lo vi El otro día ¿Quién más lo vi? Acompañado fue con Ángel Andaba con unos amigos Un grupo de amigos Uno que cuenta cacho No sé si cuenta cacho o no Pero andaba con un grupo de amigos Y nos hizo un videojito muy bonito Sí, verdad Lindo, lindo el Cuy El Cuy es lo máximo Un buen chico Muy buen chico ¿Qué tal también trabajar con...? ¿Tú estás peleado con el Cuy? No, no ¿Tú estás peleado con todo el mundo? ¿Con quién estás peleado ahorita? Ay, ay, ay Dame una lista ¿O quién estás peleado ahorita? No, ahorita está Paja Amor con todo Ahorita está Paja Amor con todo Me gusta, me gusta ¿Qué tal trabajar también con...? ¿También está en el personaje? A la tita No, la tita es lo máximo No, la tita es súper cariñosa Se pasa a veces con las choladas Pero ya, pues así es ella Apenas, ¿por qué se separa? Sí, está triste porque está así Ahí se la llevan presa ¿Cómo no? Me están llevando, me están empujando Si te das cuenta, me empujan Sí, están haciendo uso del progresivo Es que me agarran así, mira Me agarran así No, agarran así, así Entonces yo lo que le digo siempre al policía Me estás puchando y puchame a mí Pucha por favor, producción Le digo al policía me agarra A mí me puchas Es así Así, entonces el policía me agarra Pon cara de policía Dígame, usted se va detenida Dímelo Usted se va detenida Y yo le digo, pero no empujen Porque a veces me empujan Entonces yo me preocupo ¿Entiendes? ¿Se sintió lastimada? Me siento lastimada Vulnerada Es que están haciendo el uso progresivo de la fuerza De la fuerza, el uso progresivo Batida, ñaña, sopla Usted sabe que uno los saco y corre Me indica, pero si ya tienen la música Porque el público quiere verlos bailar Están ahí debatiendo Ahí está, se lo movemos en la cadena ¿Qué diablos haces? Ya va, dice Ya va, ya va, ya va Oye, pero no me mostraste más chicas con los filtros Solo con Martita Vos pensás que tienes algo personal en contra de Martita ¿Qué más era? A ver, ponme otra Vamos a buscar otras más Para que también nos puedan criticar Porque hombres también, ha cuidado con eso Hay hombres que también se meten en los filtros míos ¿Por dónde? ¿Ah? No, 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 digo En general Es lo que se cambia en el filtro También, también Porque a veces falta cambiarlo A ver, ¿quién más tiene? Si la Michi y la Má ¿Por qué no se hacen un programa de parando? También opinar de parando A ustedes les gustan el chisme también No les alcanza No les alcanza Porque a veces esos programas de parando En internet no sé cómo es que sobreviven La verdad Pero bueno, ahí están, ¿no? Ahí están Ustedes aquí sí tienen, ¿no? Aquí sí hay presupuesto Tienen hasta flaca La placa de YouTube La placa de YouTube Ah, mira Ah, verdad Y pesa ¿Ah? Pesa ¿Te gusta que...? Yo la cojo Ah, yo la cojo A ver, voy a coger la placa Ay, la placa de Dieter Mira Ahí está Yo me acuerdo que los chicos locos Desde que va hicieron un video Burlándose de la placa Gente de lo último Arauz y Bisuete Son de terror ¿Por qué son así? Burlándose de Dieter ¿Tú puedes creer eso? ¿La qué? De Dieter Burlándose de Dieter No No, no, no De lo último Ya, ya tiene la canción A ver, Rosa A ver, me arraste por acá Que está un poco calladita Está callada Ella es como Es silenciosa Me preocupa Porque puede ser que vaya a decir algo A ver, analicemos el look de María Rosa ¿Cómo la ves? ¿Quieres que analicemos el look de María Rosa? A ver, una vueltita a María Rosa Creo que ese vestido Honestamente Me quedaría mejor a mí Sin ofender Sin ofender A ver, ¿quién tiene más? ¿Quién tiene más? Chicos, le sacamos el vestido Para poderlo Ahí está la canción Ahí está soltando Ahí está la canción Ahora me lo sé Ábramelo, sétalo Tú también, María Rosa Es silenciador Es silenciador Es silenciador Es silenciador Que me estancó Que me sangró Y me quebró Y me quebró Y me quebró Y ahí está Ahí nomás Ahí nomás Con público presente y todo Para que vea Para que vea Hay canción dedicada Para esos chicos Que nos ayudan Nos acompañan Nos acompañan realmente Siempre que están al lado No es ¿Y cuántos tienen cada uno? No ¿En el show? No lo puedo decir Ah, en el show Los bailarines Son como ocho, creo Así es Pero uno revienta Más que el otro Tú lo sabes Si fuiste al show Tú sabes que Uno no se equivoca ¿Cuántos bebés tienes? No Solo tengo un bebé Solo su bebé No puedo decir En televisión Solo un bebé No lo publica en red No lo publica ¿Para qué? Eso no se publica Eso se lo publica Es una prueba De haber callado Claro Ah, ¿cómo me callas más veces? Tú publicas No, yo no publico nada Yo jamás ¿Tú qué dices María Rosa? ¿Se publica o no se publica? Está nerviosa María Rosa La cara está ¿Qué está pasando? Dice ¿Qué está pasando aquí? Me van a dar sin trabajo No, ya nos vamos Tranquila ¿A ti le gusta que te publiquen? Sí A vos Que te exhiban No, a mí no A mí que no me estoy publicando Nada, no Yo no Lo como menos Después ¿Y qué tanto te late tiempo? Ah No, cálpe ¿Te has portado bien? ¿Te has portado mal? A mí me gusta portarme mal Tú lo sabes, Dieter Dieter y yo hemos estado en algunas reuniones ¿No? En algunas reuniones compartiendo algunas cosas Cállate ¿Qué? ¿Cómo que dices Dieter? ¿Cómo el sonido de qué? ¿Cómo el sonido de Dieter? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la campanita? Tiqui, tiqui, tiqui la campanita. ¿Suena a mí la campana ustedes? Sí, 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 sí. ¿Pueden sonarla? Sí, sí, sí. Agarro así, ¿no? Y ahí va. Pero no es la campanita que tú suenas, a mí es la campana de Barcelona, ¿no? ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Burísimo! Bueno, chicos, realmente muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ya saben, este Megashow, las últimas funciones, 12 y 13 de agosto, 8 y medio. No me meten en la cuerda de invitación a toda la gente en Full Parándola. Bueno, a ver, Melo, lo poco que pueda hablar, invita a la gente. Estoy así, de verdad, gracias. Bueno, Mariano habla también, Mariano es medio ronca también. Sí, estás medio Mariano. Sí, estoy medio Mariano. Bueno. Te invito, Michi y Melo la despedí este fin de semana. Este fin de semana, no se olviden, viernes y sábado, domingo no, el domingo todos a la misa. Todos a la misa. El viernes y sábado al teatro a ver Michi y Melo la despedía. ¿Qué cosa? Todos los misóginos. Todos los misóginos, ¿por qué son misóginos? Porque van a misa. Ah, es verdad, tienes toda la razón. Viernes y sábado, Michi y Melo, 8 y media de la noche, nos despedimos. Es un gusto haber estado aquí contigo y María Rosa, Dieter. Gracias a todos los chicos. Un aplauso para ustedes. Un aplauso. Tenemos público acá. Gracias, Michi Melo. Es una locura este estudio. Es un fantástico, éxito, total, como siempre, en todas nuestras presentaciones. Y nos vamos bailando con la música de la Michi. Llámale, 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 que estáis. Yo no me llamo. Es el problema. Michi, yo soy así. Ay.